Los dos principales municipios de Michoacán, como Morelia y Uruapa, no se de la situación de violencia. Vamos a comenzar en la perla del Cupatizio, donde un hombre quedó herido tras ser atacado a balazos en la Valle de las Delicias, precisamente en Uruapa, Michoacán. Fue la mañana del sábado cuando empistolados llegaron a un inmueble de la calle Hidalgo en las márgenes del río Cupatizio y dispararon en contra de su víctima a un hombre de 46 años. La agresión fue reportada al servicio de emergencias, lo que movilizó a paramédicos de primera respuesta y elementos de la municipal para otorgar ayuda. Sin embargo, ya el afectado ya había sido trasladado por sus familiares a un nosocomio. Ahí los inútiles patrulleros implementaron un operativo para buscar a los responsables sin obtener, pues obviamente, los resultados positivos. Ahí se dio parte la Fiscalía del Estado, cuyo personal se hizo cargo de emprender las primeras averiguaciones sobre el caso. Y nos vamos a la capital de Michoacán, ahí en la Jesús Romero Flores, donde asesinaron a un hombre de al menos dos balazos. Esto se registró la tarde de ayer sábado cuando la víctima de 30 años se encontraba en la calle Profesor Abraham Castellanos, esquina con Educadores Mexicanos, o el Circuito Educadores. En un momento determinado, estos desalmados comenzaron a disparar en su contra, mismo que recibió al menos un impacto en el cráneo y otro en el pecho y cayó en la banqueta. Al escuchar las detonaciones, algunos vecinos salieron de sus domicilios, descubriendo a esta persona severamente lesionada, por lo cual llamaron al 911. Ahí llegaron los inútiles de la policía de Morelia, junto con paramédicos al área de intervención y al revisar al agraviado, pues había perdido la vida. Expertos de la USPEC realizaron una minuciosa recolección de evidencias y de testimonios para integrar la carpeta de investigación. Cabe señalar que anoche, el viernes, en la Felipe Carrillo Puerto, un joven fue asesinado en una vulcanizadora. Bueno, a ver, compas, esto es verdaderamente lamentable lo que se sigue normalizando, lo que sigue pasando en estos dos municipios y la gente pues obviamente no quiere organizarse, no quiere denunciar ya de manera directa, o sea, ¿a qué me refiero? No cuando suceden este tipo de actos, sino antes de que suceda ya tendrían que estar organizados para que se evite este tipo de situaciones, porque este mal gobierno pues lo sigue permitiendo y obviamente hay acuerdos, hay negocios detrás de ello que pues poco a poco van a ser revelados en estos leaks que ya salieron de lo que se descubrió de Sedena y aparece el estado de Michoacán como parte de esta situación porque probablemente hay varios involucrados dentro de los desgobiernos, tanto en los anteriores, incluyendo a Silvándalo narcoreoles como este que pues ahí tienen cola larga que les pisen, pero les digo, la misma gente pues todavía lo sigue permitiendo, independientemente si baja o sube, siguen pasando, no ha dejado en cero esta situación de violencia.